Todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a Un Nuevo País El progreso de una nación no se mide solamente por los ingresos se mide por la cultura de las personas de cómo se comporta la gente frente a los demás Esto no es una cuestión de países ricos o países pobres No, no es asunto de plata ni de cifras es asunto de conciencia, conciencia ciudadana que se convierte en una cultura ciudadana Pues bien, el tema que hoy les tenemos es precisamente eso ¿Cómo podemos nosotros hacer para que nuestro país progrese en la cultura ciudadana? Nuestros derechos llegan al límite en donde comienzan los derechos de los demás Tenemos que entender eso Pues bien, hoy estamos invitando a una serie de personas que nos van a acompañar en este interesante tema y especialmente queremos que usted también sea partícipe Entonces, vamos a estudios para que conversemos con ellos y les presentaré al panel de invitados Vamos Hola queridos amigos, bueno Este tema tiene que ver mucho con el desarrollo de un pueblo Cuando los pueblos son educados cuando los pueblos respetan los derechos de los demás Esos pueblos van creciendo No solamente desde el punto de vista ambiental, cultural sino desde el punto de vista productivo y desde luego económico calidad de vida Que mejor que uno encontrarse con otras personas en la calle y saber que voy a ser respetado en mis propios derechos Pero eso a su vez me obliga también a respetar a los demás Hoy vamos a tratar ese tema y queremos que usted también sea partícipe en las diferentes opiniones y comentarios o preguntas que usted tenga que hacer para nuestro panel de invitados Nos encontramos con el doctor Hossman Yajit Martínez quien es concejal de Bogotá Muy buenas noches Bienvenido doctor Muchas gracias a ustedes Me encanta tenerlo ahí Es por el partido Alianza Verde Así es, correcto Tenemos a la doctora Lucía Aguirre Investigadora y Coordinadora de Relaciones Internacionales de Corpo Visionarios Quiero hacer un énfasis ahí Corpo Visionarios es una de las fundaciones o de las organizaciones que más se ha preocupado por el desarrollo de cultura ciudadana Esto viene de la época del profesor Antanas Mokus Yo creo que ese es un ícono a nivel nacional y de los hombres comprometidos con este tema que lo puso a rodar en esta ciudad capital y que algunas otras ciudades copiaron este ejemplo Lamentablemente hoy se ha perdido un poco esa pedagogía que él con mucha capacidad e inclusive con mucha lúdica nos llegó a enseñar Bienvenida doctora Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Me alegra mucho Bueno, tenemos también al doctor José Stalin Rojas que es el director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional Doctor Rojas, bienvenido Encantado de estar acá, muchas gracias Me alegra mucho tenerlo por acá Y tenemos al doctor Germán Fandiño quien es el director de la Fundación Bogotá Mía Doctor Fandiño, bienvenido Muchísimas gracias por la invitación Bueno, cultura ciudadana Qué bueno nosotros poder llegar a tener un país Una capital en donde nosotros sintamos ese aire, ese aroma cultural de respeto por las demás personas que lamentablemente en vez de progresar lo estamos perdiendo Hace un rato yo hice una referencia al exalcalde Antanas Mocus y alcanzo a recordar muchísimo cómo la ciudad progresó y voy a dar dos ejemplos claros que creo que la gente los tiene Primero, Bogotá bajó el índice de ruido de contaminación auditiva de los pitos a raíz de la alcaldía de Mocus Esa fue una Segundo, se respetaron las cebras Recuerda esas campañas interesantísimas con Mocus que él realizaba Tercero, se bajó mucho el clima de la agresividad entre los vehículos con la famosa tarjeta roja y la famosa tarjeta verde que eso fue una salida muy ingeniosa y muy inteligente En fin, otras, muchas más Hoy se ha perdido El carro tiene prelación sobre el peatón Doctor Randillo Bueno, pues yo creo que lamentablemente siempre que hablamos de cultura ciudadana y que pensamos en estos problemas que tenemos nos referimos a situaciones muy concretas Es el conductor que no respeta al peatón el viceusuario que digamos que está teniendo una inserción inadecuada como actor de la movilidad y que muchas veces de pronto no respeta o también es agredido por los demás actores de la movilidad la falta de cortesía, de cordialidad y de las buenas maneras en Transmilenio no se respeta las normas más elementales no son respetadas Entonces casi siempre nosotros llegamos a esos temas y a esas situaciones concretas que son las consecuencias Pero yo creo que tenemos un problema estructural que está rompiendo nuestro tejido social y que se va a materializar en cada uno de los escenarios en los que nosotros lo queramos ver Yo creo que el relativismo nos está matando y tenemos que hacer frente un frente cultural que convoque a todos los actores a hacerle frente a esa visión de la vida que pone la tensión que existe entre los intereses individuales y las corresponsabilidades colectivas en una balanza que se equilibra a favor del individuo cuando nosotros pensamos que solo nuestros intereses importan Entonces como yo me quiero tengo la necesidad de llegar rápido a mi trabajo a mi lugar de estudio porque tengo una reunión porque tengo un parcial entonces no respeto los semáforos como yo tengo ganas de entrar primero al Transmilenio entonces entro y no respeto que debo dejar primero salir a los demás entonces estamos rompiendo ese equilibrio y cada uno le asigna valor a sus acciones según como le parezca según como le resulte conveniente entonces pensamos en el interés individual y dejamos de lado lo colectivo eso nos está llevando a unas dinámicas sumamente complejas que nos afectan a todos porque finalmente si nosotros estamos pensando solamente en nosotros estamos fortaleciendo la cultura de la ilegalidad la cultura del dinero fácil hay muchas cosas que se están invadiendo digamos nuestra cotidianidad a partir de una lectura filosófica del individuo y es que yo creo que como ciudadanos tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y pensar que democracia queremos queremos seguir con las definiciones de ciudadanía que nos dieron pensadores grandes pensadores con definiciones muy valiosas pero digamos que en unos contextos culturales históricos y políticos anteriores Arendt nos decía que es ser ciudadano ser ciudadano es el derecho a tener derechos Marshall que nos decía nos decía la ciudadanía se logra cuando usted tiene derechos civiles políticos y sociales entonces nosotros estamos volviéndonos como esas vedettes que somos sujetos de derechos y que buscamos las atenciones y todo para nosotros para nosotros estar bien y no somos conscientes de que nosotros y el bienestar colectivo depende también de nosotros no solamente de las instituciones entonces yo creo que es sumamente importante avanzar en la construcción de corresponsabilidad y que aprendamos a mirar las relaciones de construcción de ciudad y de ciudadanía desde una perspectiva vertical perdón horizontal porque siempre pensamos que es la institución es el señor alcalde es el concejal es el de allá el que tiene que garantizarme a mí y no nos damos cuenta de que nosotros podemos ser víctimas del incorrecto ejercicio de ciudadanía pero también podemos ser victimarios todas las personas que delinquen las personas que roban las personas que violan las personas que caen en estas acciones delictivas no nos las exportaron no llegaron importadas de otro planeta no son extraterrestres no salieron de un submundo no, esas personas salen de nuestras familias las personas que no tienen cultura ciudadana que no son cívicas no están llegando de otro lugar son lo que estamos construyendo como sociedad y yo creo que en ese aspecto es sumamente importante que absolutamente todos tengamos una actitud reflexiva autocrítica y nos comprometamos con las ciudades Muy bien, doctor Rojas ¿a qué se debe? ¿cuál es la causa de esa agresividad que muchas veces muestra el ciudadano en la calle cuando él procura ser el primero en todo y no se está preocupando por el resto de las personas que están a su alrededor? Por ejemplo, eso se ve en el paso de una acera cuando usted va a pasar una acera alcanza a observar que las personas se avientan unos primeros los carros se les están atravesando el carro no para muy, muy escasamente se ve algún conductor que para y le dice a la gente siga hay algo que está dentro del colombiano que no le permite porque fíjese, por ejemplo México es una ciudad mucho más poblada que Bogotá le hablo del DEP y usted no ve eso en Ciudad de México y es un país que está pasando por tremendos problemas como los que pasamos nosotros años anteriores y que aún todavía tenemos un coletazo sin embargo la cultura ciudadana en una ciudad como México algo muy parecido a Colombia es completamente distinta Muy bien, me agrada mucho que nos hayamos tocado el tema de México voy a mencionar un primer punto para responder a su pregunta ¿qué ha pasado? quizás porque se ha perdido el papel del héroe o sea, el papel del héroe o el referente moral que los apuntan al Mocos digamos leyendo a Hegel y a otros es importante en la vida pública el papel de referente moral como tal por eso uno es de extrañar que Antanas Mocos haya vestido alguna vez de supercívico de supercívico ese papel del héroe desafortunadamente se desdibujó en las siguientes administraciones las siguientes administraciones no fueron referentes morales o no fueron referentes de ejemplo como tal así es ahí entonces cuando se pierde el papel del héroe entonces ya a la ciudadanía no le queda más sino que hay que construir desde abajo y ahí toco el tema de México uno coloca en Google cualquier cualquier buscador y coloca las palabras supercívico México y aparece justamente un ejemplo de cómo desde no desde los mismos ni los payasos sino desde la gente vestida de civil común y corriente empieza a hacer control social en la movilidad para adelantar un poco si ven este video en YouTube supercívico en México aparece un señor que se sienta en una silla azul o de adultos mayores ese señor que más o menos tiene nuestra misma edad aparece otro señor diciéndole señor este es para adultos mayores para mujeres y empieza él a hablarle y a hablarle es decir a ejercer presión social hasta que él se levanta ese después una persona lo filma es un colectivo y lo coloca allá en YouTube en público control social o sea para contestar y redondear se puede construir desde arriba cuando hay un referente moral un buen alcalde o cuando se pierde eso nos toca construirlo desde abajo desde los colectivos y eso digamos es lo que nos toca hacer de aquí en adelante si no aparece un alcalde como tal desde los colectivos aparecen colectivos de bicicleta aparecen colectivos como 100 en un día con otros colectivos que hacen justamente cultura ciudadana en esa parte pero usted acaba de tocar un tema muy importante que a mí me sorprende pero me agrada mucho de la mano del burgomaestre de la mano del gobernante de la mano de aquella persona que es la que tiene que brindar el ejemplo es lo que la ciudadanía copia lo replica lo duplica yo recuerdo que el alcalde Peñalosa le hizo mucho énfasis a la bicicleta y de ahí comenzamos nosotros a ver que mucha gente se montó en la bicicleta Pocos también lo hizo lo alcanzo a recordar cuando él iba inclusive a trabajar muy cachaco y se colocaba su bicicleta y se iba yo creo que estos alcaldes le dieron un impulso a lo que hoy estas 500 mil personas que demorizan en Bogotá en bicicleta se debe porque también hicieron el desarrollo infraestructural pero bien lo acaba de decir usted doctor Rojas eso en las últimas administraciones se acabó correcto y permíteme adicionar algo más para continuar a otros invitados es la bicicleta es un buen ejemplo cuando la gente ve a una alcaldía en bicicleta a algunos alcaldes le creen o sea a Peñalosa le creen a Mocos le creen pues porque lo practican lo viven pero no le creen a los siguientes alcaldes que se montaron sin bicicleta pero solamente en un día totalmente de acuerdo si, si, si porque eso era como conquistar el voto en algún momento o por lo menos ya como los habían elegido por lo menos la simpatía popular doctora doctora Lucía en una época usted no había nacido usted no había nacido usted está muy obvio de pronto sigue si, si, si no había nacido a Bogotá se le denominaba la Atenas Suramericana Bogotá era una ciudad que la gente se enorgullecía de su cultura no solamente de la cultura el modal de la gente la forma de vestir como se respetaban las paredes de la misma forma como estaba a partir de 1948 asesinato de Jorge Líder del Gaitán la ciudad comenzó a perder progresivamente poco a poco ese mismo sentido en el orden cultural hasta que hemos llegado a ver una ciudad completamente inculta estamos viendo una ciudad con las paredes acabadas con una serie de grafitis que no es ningún tipo de arte que son vulgaridades obscenas cosas satánicas que están brindándole un aspecto bastante despreciable hacia una ciudad que es bonita y que se tiene ¿Qué simbología tiene eso? Ustedes que han hecho estudios ¿Por qué la ciudad ha podido entrar a un deterioro como nunca antes lo había tenido? Bueno, yo creo que primero que todo quisiera antes de continuar quisiera como resaltar que me complace mucho ver que estamos todos hablando como un mismo lenguaje digamos un poco muy rescatando el tema de la agencia ciudadana por sobre el tema meramente institucional y creo que eso es un legado muy importante de la cultura ciudadana y pues me parece interesante que lo estemos retomando aquí el día de hoy hay varias cosas sobre las cuales recoger pero bueno un poco abordando esta pregunta yo creo que además de hablar del tema de que Bogotá haya dejado de ser latinas latinoamericanas valdría la pena traer también un poco lo positivo lo que lo que ha ocurrido en Bogotá y la transformación que ocurrió en Bogotá y que los bogotanos demostraron que éramos demostramos que éramos capaces realmente de cambiar desde la agencia ciudadana entonces creo que un poco un poco para ver ese aspecto recordemos la Bogotá coqueta la Bogotá coqueta más allá de digamos cuando Antanas Mocos entró a la alcaldía la visión que tuvo fue no puedo tengo un periodo de alcaldía no puedo en una sola alcaldía transformar un poco la cara de la ciudad que es un poco lo que usted menciona y perdón menos en dos años que le tocó la primera que eran dos años la primera alcaldía eran más cortos menos el tema de grafitis de infraestructura había un tema de transporte ustedes recuerdan la troncal de la Caracas que era una cosa que hoy para nosotros es impensable pero entonces dijo bueno hay una metáfora que él usa mucho que es vamos a empezar por cambiar el software para luego cambiar el hardware ¿sí? un poco empecemos por cambiar la actitud y poco a poco vamos cambiando también la forma ¿no? cambiamos contenidos y luego cambiamos la forma entonces esta Bogotá coqueta era esa idea de que la ciudad podía empezar a tener mejores actitudes de que los ciudadanos a pesar de ese caos digamos de ese caos físico que podía ocurrir podían empezar a tratarse mejor a regularse que es un poco lo que se hablaba con el tema del supercívico ciudadano en Ciudad de México y un poco bajar la agresividad ¿no? y a buscar formas diferentes a la clásica forma punitiva y al clásico castigo y a la clásica multa para lograr esos cambios entonces un poco uno de los grandes descubrimientos creo yo de un poco que se dio empíricamente con esto que en principio era experimental ¿no? luego finalmente se dio cuenta que funcionaba pero en principio era como un gran experimento bueno ¿cómo dejamos de castigar a la gente con multas y más bien lo hacemos un poco con otros mecanismos culturales ¿no? entonces estaba la vergüenza que era lo que generaba el mimo a nosotros muchas veces nos llaman proyectos de intervención y nos dicen sí, nosotros queremos mimos ya aquí mañana pero en realidad lo que hay detrás del mimo no es solamente el juego sino también un poco esa idea de generar esa vergüenza y que el ciudadano un poco cambie su comportamiento alrededor de eso entonces simplemente yo quiero resaltar que así como ahora estamos creo que hay una actitud generalizada como de negativismo de estamos en un caos de mucha crítica digamos ese es como el lugar común en este momento pero me parece importante rescatar que nosotros hemos sido capaces de generar grandes cambios con indicadores como los que usted mencionaba incluso baja en las tasas de homicidios baja en los accidentes de tránsito con la ley zanahoria este tipo de medidas que con medidas con este tipo de medidas sí se pueden lograr grandes cambios entonces creo que hay más esperanza que muy bien consejales que está haciendo actualmente hoy la ciudad para poder hacer una recuperación en el caso de Bogotá como vamos a recuperar esa cultura ciudadana porque nos está llevando primero a muchas riñas muchos heridos y algunos muertos esto ha venido incrementándose segunda medida que está haciendo también la ciudad para poder hacer para contrarrestar un poco toda esa polución visual que está deteriorando y está llevando a un a una depresión porque la gente se siente deprimida con la con la misma ciudad que desde luego no solamente son esos ambientes que se dan a nivel de 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 los propios ojos de las personas sino también que repercuten en el espíritu en el alma por ejemplo fíjese usted todos los postes de la luz lamentablemente en Bogotá usted los ve y se convirtieron en carteleras estimogadores de prostíbulos de de pitonizas de adivinos de ovnis de una cantidad de basura que obviamente pues eso entra dentro de un consciente individual y colectivo en la misma gente que no respeta la ciudad porque no hay una autoridad que haga respetar ese espacio público que haga respetar ese paisaje público que a su vez se repercute en la cultura ciudadana y que se ha visto por ejemplo en muchos metros de otros lugares de otras ciudades del mundo donde usted ve que cuando llega al metro es un ambiente completamente distinto a lo que usted podría ver que está haciendo la ciudad para eso bueno yo primero quiero llamar la atención en algo importante y es que hemos entendido los ciudadanos que la única forma de regularnos es con las leyes hay que hacer más leyes hay que hacer más multas hay que castigar más duro que aumenten las penas cuando lo que debemos buscar es que los ciudadanos empiecen a construir una admiración por las leyes que tenemos y un respeto por las leyes que ya existen y ahí paralelamente hay que hacer una adaptación un engranaje con la regulación social que hablaba la doctora Lucía y el doctor Rojas porque a eso hay que llevar cuando hablaba del tema de los mimos la doctora Lucía del propio Antanas era una una vergüenza que llevaba a construir una regulación moral una regulación individual del ciudadano que él decía uy no así no esté el policía así no esté nadie yo no lo debo hacer yo no lo debo hacer pero es esa regulación moral de cada individuo en la que hay que ir construyendo o sea todos los ciudadanos debemos ser corresponsables que es la cooperación ciudadana que se debe buscar en estos aspectos segundo también lo que nosotros debemos garantizar es entender que nos podemos regular mutuamente amablemente respetuosamente pero para esos niveles de llegar a eso yo sí creo que debemos es buscar y sobre todo hacerle un llamado de atención a la clase política de este país y de Bogotá porque el profe Antanas lo hizo y dejó una huella positiva y esto era para haber convertido esto en una política pública de cultura ciudadana pero los nuevos gobernantes celosos porque lastimosamente nuestra clase política sufre de celos y quieren pretender hacer la labor mesiánica entonces pretender que son los mesías que llegan entonces lo que hizo el otro no sirve y lo que yo sí voy a hacer sí sirve entonces tenemos que empezar a elegir y a decidir que nuestros gobernantes tengan un elemento primordial de cultura ciudadana porque no solamente es para Bogotá ni para el país en el mundo entero requerimos actuar con cultura ciudadana usted hablaba mi amigo Diego Arango de que la gente que los postes que la sensación de inseguridad del respeto que la gente se cuela de pronto en los buses que se cuela en el transmilenio quiero poner un ejemplo al que debemos llegar Alemania Alemania no tiene registradoras usted se sube al metro de Alemania al Traseban que es como el Transmilenio que es el tranvía en la ciudad y usted o sea no hay no hay una una registradora que le permita a usted pasar con una tarjeta no usted sabe como ciudadano que tiene que pagar allá nadie controla si usted compró o no el tiquete usted sencillamente se acerca a esas máquinas electrónicas si usted compra el tiquete y usted se sube a su bus con su tiquete aunque nadie le revise si lo compró o no es tal la autorregulación ciudadana que lleva a esos niveles de buen comportamiento ciudadano que es a los niveles que se puede llegar yo también estoy de acuerdo con la doctora Lucía en que no podemos decir no todo esto es un caos todo está perdido no yo quiero acompañar la propuesta del doctor Rojas que indicaba que aunque no tengamos hoy un líder que sea el super cívico que sea el que por el medio del ejemplo nos eduque porque la mejor educación es la del ejemplo y sobre todo el ejemplo de la autoridad hoy llamo la atención que dentro del estudio de cultura ciudadana que fue un estudio decenal del 2003 al 2013 que desarrolló Corpo Visionarios que es la entidad que más se ha dedicado a estudiar la cultura ciudadana en nuestro país y de forma particular en Bogotá mostraba que solamente el 3 de cada 10 ciudadanos 3 de cada 10 sienten que la autoridad regula los malos comportamientos de los demás ciudadanos de los vecinos sienten que ya la autoridad la policía de forma particular no regula que el vecino tenga aumento en el ruido los decibeles de ruido el vecino que hace mucha bulla muchas fiestas parranderas a altas horas de la noche entonces necesitamos volver a recuperar la credibilidad institucional de la policía o sea el alcalde que es la primera autoridad de policía está llamado a reivindicar la condición del policía y de la autoridad pero no solamente la autoridad del uniformado sino también la autoridad de las instituciones públicas que el ciudadano se sienta representado por la Secretaría de Movilidad por la Secretaría del Hábitat por la Secretaría de Cultura por todos los que dirigen la función pública la gente tiene que volver a recuperar y para eso hay que en verdad construir que los que dirigen nuestra ciudad tengan la técnica sean ejemplares en su comportamiento ciudadano ¿cierto? y también que todos los ciudadanos nos volvamos veedores del comportamiento de nuestros gobernantes y le llamemos la atención y hay que llamar la atención que es la cooperación y la regulación social que tenemos que hacer y hay que llamar también no solamente al ciudadano del lado sino también a la autoridad a esos niveles de vergüenza ya la administración pública ha perdido la vergüenza con el ciudadano tenemos que recuperar que el ciudadano vuelva a ser el hombre admirable como hace muchos años que el alcalde del pueblo ¿sí? el personero el pueblo era la gran autoridad y era el hombre admirado y era el hombre ejemplar tenemos que recuperar eso como dirigentes y todos los ciudadanos empezar a educar a nuestros niños desde hoy porque ellos son la generación que mañana van a dirigir y a gobernar no solamente las instituciones públicas sino también las privadas eso eso que usted está diciendo concejal es muy muy preciso y justamente llega me pasó hace algún tiempo recuerdo yo iba caminando en la calle y vi que un señor bien trajeado bien vestido iba como iban comiendo unas mandarinas el señor y de golpe botó las cáscaras al piso a mí me llamó la atención y me molestó ya entonces me acerqué y recogí las cáscaras lo alcancé al señor y le dije esto es suyo y cuando el hombre se quedó mirando yo le dije sí póngalo donde lo debe colocar ese señor se puso absolutamente colorado no me pegó no sé por qué en ese momento pero el señor él iba con su familia ya inclusive llevaba a sus hijos mosetes serían unos muchachos de 14 años y los muchachos miraron al papá lo que alguien habló ahorita de ustedes de la vergüenza ya es sentir la vergüenza en ese momento pero bueno esto es precisamente hablar de cultura ciudadana es uno de los temas más agradables que hay desde el punto de vista de la construcción lo que se puede hacer lo que nosotros podemos lograr como ciudadanos para que nuestras ciudades nuestro país nuestras descendencias tengan una mejor calidad de vida vamos a hacer una pequeña pausa ya regresamos nuevamente con este interesante bueno les quiero participar un poco algo que estábamos comentando dentro de las diferentes anécdotas aquí conversábamos con los panelistas sobre lo que son los ejemplos y eso nos lo comentaba el concejal ahora hace un momento en Alemania usted va y se monta en un metro y no tiene necesidad en Bélgica hace lo mismo y en Suiza yo tuve la oportunidad de vivir una época en Suiza no muy larga y un amigo que colombiano un día me contó y me dijo ven te voy a contar para que no vayas a hacer nunca algo que yo hice le dije ¿qué fue? me dijo imagínese que el primer mes que yo llegué compraba todos mis tiquetes así como lo compraba toda la gente allá en Alemania y lo pagaba pero al mes el tipo se dio cuenta con la colombiana de que no le pedía a nadie nada entonces dijo no pues yo me economizo esto entonces se metió la platica en el bolsillo y se iba sin comprar el tiquete en el bus o en el tranvía un día le cayeron cuatro personas tres hombres una mujer vestidos de policía y le comenzaron a pedir tiquetes a todo el mundo la primer disculpa de el colorado era se me olvidó se me olvidó ya no no se me olvidó lo pararon delante de todo el mundo y le pegaron un regaño cívico humillante pero terrible dice que él nunca en la vida se había sentido tan mal delante de la gente y el desprecio de las otras personas porque le decían a usted a usted lo hemos aceptado en nuestro país porque usted es un extranjero pero usted está obligado a adaptar las buenas costumbres y no traernos las malas costumbres que le digan a uno eso públicamente es terrible pues bien le hicieron la cuenta dijeron muestre el pasaporte se lo llevan ahí como una comisaría y le dijeron cuánto tiempo usted lleva seis meses ok el primer mes no lo hizo ellos ya lo sabían y conocían la historia a partir de eso tiene cinco meses usted trabaja en tal lugar y vive en tal lugar usted hace tantos viajes al día por tantos días y le sacaron la cuenta usted debe esto al cantón de Ginebra o lo paga allá o ve allá ese cuartico allá se tiene que ir hasta que consiga el dinero pues santo remedio usted que doctora que vivió en Suiza sabe lo duro y difícil que es eso quería participarles un poco estas anécdotas que son sumamente interesantes porque esos referentes son los que nos forman los que verdaderamente construyen una cultura ciudadana y nos lleva justamente a ser mucho más grandes en ese aspecto Colombia no solamente Bogotá podemos llegar a decir que quizás Medellín es una de las ciudades que yo saco un poco la cara por ella porque es una ciudad que tenía o tiene perdón una mayor cultura ciudadana en ese sentido en ese aspecto Cali la ha visto desmejorada aunque en la última administración he visto una recuperación en ese sentido y en ese aspecto en fin algunas otras ciudades doctor Fandiño usted en sus estudios de su fundación que ciudades colombianas podemos nosotros decir que tienen como ejemplo por lo menos en desarrollo para poder mostrarle a nuestro querido Colombia pues nuestro trabajo casi todo nuestro trabajo se ha centrado en Bogotá naturalmente miramos algunos ejemplos a nivel nacional y a nivel internacional pero nosotros encontramos que las ciudades intermedias y las ciudades más pequeñas de Bogotá cuentan con una ventaja muy grande y es que son ciudades precisamente que por ser tan pequeñas cuentan con un mayor número de población nativa entonces tienen un sentido de pertenencia mucho más desarrollado y tienen un sentido de pertenencia que les permite apropiarse mucho más de las tareas colectivas Medellín digamos que a mí no me parece el mejor ejemplo digamos para referirnos a este tema porque digamos que sabemos que existe una cultura de la ilegalidad sumamente grande del dinero fácil eso es cierto muy cierto hay unas consecuencias sumamente grandes en materia de de la cultura del narcotráfico que digamos que ha dejado unos rezagos sumamente importantes se hicieron unos trabajos sumamente valiosos en la administración del doctor Sergio Fajardo que paradójicamente coincidieron digamos con el periodo de predominio del paramilitar Don Berna entonces muchos estudios y muchos análisis decían que realmente la ciudad no se pacificó por un cambio cultural en ese periodo de tiempo sino porque existía un dominio en el ala delictiva que controlaba todo entonces digamos no me parece que Medellín sea un ejemplo para comparar a Bogotá porque Bogotá afronta situaciones totalmente difíciles y diferentes tenemos casi cinco veces más la población de Medellín tenemos una una geografía y una infraestructura totalmente diferente que hace que digamos que no sea tan fácil construir un metro como el que se construyó allá tenemos un sector público y un sector privado totalmente fragmentado en el que digamos la cultura metro la cultura metro que me parece un aporte sumamente importante de la comunidad antioqueña en la que se comprometieron mire se comprometió la administración pública y no una ni dos se comprometieron todas las administraciones públicas que tuvieron que sacar adelante el desarrollo del metro desde mucho antes de la implementación y de la construcción de la infraestructura a lo que el doctor Antanas Mokus y usted hacía referencia del hardware y software nosotros lo llamamos los activos tangibles y los activos intangibles ¿sí? ¿por qué? porque usted puede tener nosotros podríamos mañana construir en Bogotá un metro como de la última tecnología como en Japón de pronto que digamos que se mueva por bandas magnéticas que no tenga ni siquiera que tocar el suelo y podríamos hacerlo pero si no tenemos una apropiación cultural que permita que nos apropiamos correctamente de ello lo que vamos a hacer es hacer lo que pasó con la mariposa de Negret una obra para las clases populares en el centro de Bogotá en San Victorino que sirvió de orinal de sitio de encuentro de prostitutas y de personas que digamos que han jugado un deterioro sumamente grande entonces me parece que es una tarea y una agenda que está pendiente por parte de la administración y es entender que tenemos que trabajar y construir sobre activos tangibles e intangibles construir ese sentido de pertenencia invitar a la ciudadanía a que se apropie la tarea colectiva yo miro con mucha tristeza que todas estas situaciones que vemos por ejemplo en sistemas como Transmilenio son la materialización de los discursos de los gobernantes el doctor Gustavo Petro desde que inició la alcaldía desprestigió y devaluó la importancia de Transmilenio ¿por qué? porque lo asumió como un logro de la actividad política de la gestión del doctor Peñalosa desestimó y desentendió los logros en materia de cultura ciudadana porque los entendió como un patrimonio del doctor Antanas Mocus entonces digamos que esos grandes logros que son colectivos que son de los bogotanos de las actuales presentes y futuras generaciones no han sido asumidos por los dirigentes como lo que son y es un patrimonio público tangible e intangible que nos compete a todos entonces yo creo que es sumamente importante que esos temas los traigamos y que despertemos yo siento que hay un león dormido hay un león dormido que es el sentido de pertenencia al amor por Bogotá los bogotanos tenemos todo para sentirnos orgullosos de nuestra ciudad es una ciudad que le abre las puertas a todos los compatriotas del país en un país que ha vivido en conflicto por más de 50 años es una ciudad que ofrece oportunidades laborales académicas de desarrollo económico de emprendimiento a todos los colombianos entonces yo creo que tenemos todo para salir adelante es una ciudad de puertas abiertas es una ciudad que si vienen personas de cualquier región va a encontrar un lugar propicio para desarrollarse para salir adelante entonces yo creo que es bueno hacer una invitación a todos para que con sentido de pertenencia y con orgullo capitalino yo cargo una manilla a manera simbólica esto no vale ni mil pesos pero todos los días me recuerda que soy bogotano que vivo en Bogotá que tengo que poner mi granito de arena para que esta ciudad sea lo mejor posible porque finalmente esto no va a cambiar por unos grandes actos administrativos por unas elucuraciones doctorales ilustrísimas que hagan nuestros gobernantes sino por el compromiso de todos y cada uno de nosotros rescatando quiero rescatar tres apuntes de ustedes que me parecieron sumamente importantes el primero es que recordemos eso y en todos los escenarios en donde estemos lo hagamos saber el hardware y el software perdón el activo tangible el activo intangible los valores con que valores nos estamos moviendo en la sociedad la cortesía las buenas formas el compromiso el amor por la ciudad eso me parece sumamente importante de su intervención respecto a lo que el doctor Stalin decía de la reflexión de los héroes yo creo que esa reflexión que nos dejó el doctor Antanas Mocos es sumamente importante nosotros escribimos un artículo que titulamos el mensaje de los héroes invito a la ciudadanía que lo lea está en nuestra página www.fundacionbogotamia está en la revista y nosotros invitamos a la ciudadanía que hace un héroe que hace grande un héroe lo que lo hace grande es pensar en los demás sacrificarse por los demás y dar lo mejor de sí no para lograr sus métodos no para lograr sus sueños sino para allanar ese camino a la felicidad y a una vida digna una vida honorable una vida placentera para todos y cada uno de los ciudadanos haciéndole frente no solamente a las dificultades personales que nos atañen sino a las dificultades colectivas entonces me parece sumamente importante esa apreciación y con respecto a las palabras del concejal me parece que es sumamente importante resignificar la función pública como usted lo decía estamos en una democracia en la que lamentablemente muchas personas tienen la habilidad de persuadir pero digamos que tenemos que recuperar ese valor de lo público el valor de lo público en todo lo público desde el espacio público desde el dinero público todo lo que nos compete a todos y digamos que romper ese cascarón que digamos que por miedo por inseguridad por el miedo a la corrupción hemos construido y nos estamos encerrando en un individualismo que digamos que erosiona la posibilidad de que abordemos los problemas y los desafíos colectivos con amor y sentido de pertenencia bueno estuvimos en la calle preguntándole a la gente también que nos diera su opinión sobre lo que es la cultura ciudadana veamos que nos dijeron usted contribuye a la cultura ciudadana claro de que manera pues siendo un buen ciudadano no arrasando asuras a la calle respetando los pares respetando el espacio de los demás pues colaborando con la higiene de la ciudad transmitiendo conocimientos que si contribuyo con la cultura ciudadana si claro de que manera pues por ejemplo hablando con la gente diciéndole pues no hagan esto por ejemplo en el transmilenio que hay mucha mucha cosa entonces uno le dice miren no dañen las puertas no las tranquen no botando basura al piso diciéndole a la gente cuando la tiran que por favor la recoja en el respeto en la colaboración que uno puede con las personas de bajos recursos ¿usted contribuye a la cultura ciudadana? claro ¿de qué manera? soy docente ¿de cómo? involucrando valores en mis estudiantes bueno vemos que la gente si tiene preocupación por el tema bueno mis queridos panelistas el tiempo se nos está acabando doctor Stalin quisiera que usted nos dé unas reflexiones y unas recomendaciones que usted considere importantes para que la ciudadanía la gente que nos está escuchando que nos está viendo pueda llegar a tomarla no solamente en Bogotá sino en todo nuestro país bueno quisiera tomar prestado unas palabras del doctor Fandiño de que hay un patrimonio en la sociedad que es el buen vivir o sea hacer buenas cosas la selección Colombia triunfó justamente porque reflejaban buenos valores eran casados con niños era gente sana la mayoría de los colombianos somos eso por eso queremos a mi selección ¿cómo podemos llevar eso a la cultura ciudadana? es justamente ser defensores de los valores buenos positivos que contribuyen al bienestar de la sociedad independientemente si tenemos un bueno o mal alcalde o si tenemos un policía al lado o no nosotros somos un ladrillo más que construye un mundo muy fuerte que es una cultura ciudadana si tomamos conciencia de eso tenemos un futuro promisorio muy bien doctora Lucía usted que podía decirnos desde Corpo Visionarios desde también su experiencia como persona que ha tenido la oportunidad de recorrer otros países y también como una persona una trabajadora de la cultura ciudadana bueno yo creo que hay muchas cosas hay muchas cosas por decir pero bueno creo que una que me parecería importante recoger es yo quisiera un poco argumentar algo que puede ir en contra del sentido común digamos y es que a partir de los estudios de Corpo Visionarios hemos logrado ver que en realidad lo que predice el buen comportamiento o lo que el doctor Pandiño podía llamar la cultura de la legalidad en una sociedad en realidad no es como que tanto yo admiro las leyes o que tanto me siento regulado por la autoridad sino y esto puede parecer un poco extraño es que tanto yo confío en mis conciudadanos y que tan buena percepción tengo de los políticos de la clase política de mi ciudad y de mi país entonces un poco los indicadores de esto son contundentes digamos o sea quiere decir que cuanto más una ciudad confía en los otros mejor mejor se comporta pero no no sucede lo mismo por ejemplo nosotros hicimos una en la encuesta de cultura ciudadana tuvimos la oportunidad de aplicarla en Estocolmo Suecia y hay una pregunta que es como que tanta aceptación o que sentimiento positivo tiene usted frente a la ley y fue muy interesante ver que ellos tienen es algo que se acerca al 67 70% de visión positiva frente a la ley mientras que en ciudades colombianas eso siempre está por encima del 90% y en ciudades latinoamericanas y eso puede parecer un poco como contra lo que uno esperaría al contrario y uno ve los niveles de cumplimiento de ley en países escandinavos como Suecia Noruega que están rankeando en los primeros lugares de cumplimiento de ley al contrario en Colombia lo que pasa es que hay una profunda desconfianza del otro y eso tiene una profunda influencia en el diario de vivir y un poco yo estoy segura que hace un rato cuando estábamos hablando de un poco a manera de ideal del hecho de que por ejemplo en Alemania uno no necesita que le pidan el tiquete y todo el mundo yo creo que mucha gente en su casa estaría pensando no, pero eso acá no funcionaría porque acá somos acá hay demasiados atarbanes y la cultura de la ilegalidad es rampante y precisamente eso es lo que nos hace más daño como esa un poco lo que nosotros llamamos la soberbia moral que es pensar y creo que se expresaba también en las entrevistas con los ciudadanos y es que usted contribuye a la cultura ciudadana si todos contribuimos si uno le pregunta a todos y cada uno de los ciudadanos todos creen contribuir pero son los otros los que no y eso y eso realmente es lo que o sea, él contribuye pero el demás no y si ustedes y si ustedes y si ustedes pues hilan un poquito es una dificultad lógica importante y es que si todos dicen contribuir pero nadie cree que el otro contribuye como algo raro entonces en realidad lo que muy para llevarlo al plano práctico y es que bueno un poco más esperanza más visión positiva más amor por la ciudad más orgullo de ciudad pero también más confianza en mi conciudadano o sea si yo estoy en el transmilenio me siento que me empujan yo no tengo que pensar lo peor del otro de repente a él lo empujaron también ¿sí? de repente él también tiene sus necesidades ese tipo ese tipo de cosas no pensar de antemano o sea no pensar de antemano lo peor más bien pensar lo mejor como más presumida inocencia digamos eso puede sonar como muy de palabra bonita pero sí digamos que los indicadores lo comprueban cuanto más se confía mejor convivencia en una ciudad eso sería como lo que yo cerraría y una última cosa con eso sí termino y es el tema de no confiar tanto en la represión tanto estatal como cuando tú la mencionabas para estatal que me parece muy triste en el caso de Medellín que se hayan digamos mejorado los indicadores de convivencia en lugares donde había control de actores al margen de la ley y creo que ese es el problema principal del buen comportamiento basado en la represión y es que tú quitas el aparato represivo y eso desaparece entonces por eso no funciona digamos no funciona mucho y si funciona es caro porque tú no le puedes poner un policía a cada ciudadano entonces recorrería como ese concejal Martínez bueno yo quiero complementarlo a mis compañeros y haciendo ese hilando como lo ha venido haciendo la doctora Lucía y recogiendo las palabras que el equipo alrededor de Antanas Mocos lo han escuchado siempre y es que todos tenemos remedio todos tenemos remedio a veces perdemos la confianza en el otro lo que indicaba la doctora Lucía que no que yo que yo si lo hago pero el resto no entonces si la santidad es la que yo llevo en mi pero el resto no lo hace entonces es convocar a los bogotanos y al país entero que podemos mejorar que hay un camino por hacerlo mejor y tenemos que hacerlo todo y como indicaba de la confianza y hay un tema sobre todo que debemos mejorar es un indicador que se ha ido mejorando por fortuna pero tenemos que mejorarlo aún más y es que hoy tenemos cerca del 10% de las personas que creen que justifican no cumplir la ley justifican justifican ¿usted por qué no cumple la ley? ah no porque es costumbre ah no porque es que económicamente es beneficioso ah porque es que yo veo que X persona infringe la ley y le va bien entonces ya tenemos una cultura todavía de aceptar incumplir la ley como aceptar la violencia como aceptar la ilegalidad aceptar la y las irregularidades tenemos que empezar individualmente a combatir esas justificaciones que nos están haciendo daño porque somos individualmente los que nos estamos diciendo mentiras y nos estamos mintiendo somos nosotros y al final del día esa suma de justificaciones entre todos los ciudadanos es lo que nos da la percepción ciudadana de malestar en la ciudad de que la ciudad no avanza de esa tristeza capitalina que a veces nos puede desbordar pero es una espuma que se puede quitar pero arranca con ese actuar individual y ese suma de buenas acciones individuales y el empezar a no justificar más la ilegalidad nos va a llevar por el camino de construir confianza y a través de la confianza podernos regular mejor y poder tener una mejor cultura ciudadana Bueno yo quiero agradecerles a ustedes muchísimo el hecho de haber participado en este panel sobre todo pues las apreciaciones que se han podido sacar conclusiones y a ustedes queridos amigos también muy brevemente les doy mis comentarios muy sencillo actuemos nosotros en la forma más correcta que podamos hacerlo yo creo que ese es el principio más simple que podamos utilizar para aportarle a la ciudad si nosotros como personas como ciudadanos nos portamos bien hacemos las cosas bien respetamos los derechos de los demás cuando una persona mayor esté pasando al lado nuestro démosle démosle la ventaja no le saquemos ventaja a nosotros entendamos que algún día nosotros también vamos a ser mayores y que vamos a estar necesitando cuando una señora embarazada vaya en Transmilenio o en cualquier lugar donde esté usted sentado párese cédale el asiento a una persona mayor igual a una persona discapacitada yo creo que ahí comenzamos nosotros a hacer alguien decía y creo que lo dijo una de las señoras que se les entrevistó en la calle no botar basura yo soy buen ciudadano porque no boto basura a la calle eso está muy bien las personas que van en los vehículos pitando sin ninguna razón Bogotá ha bajado mucho eso gracias a la campaña del doctor Mocos pero también hay gente que se le olvida pita sin razón no le avienten el carro los que manejan al peatón dele la prioridad al peatón usted se va a sentir muchísimo mejor deje que el otro carro si le va a pedir vía déjelo pasar son pequeñas cosas queridos amigos hemos hablado hoy de un tema muy importante un tema que nos ayuda a construir sociedad nos ayuda a construir vida nos ayuda a construir un nuevo país muchas gracias por habernos permitido llegar a sus hogares Dios los bendiga y los espero en un próximo programa con más temas de interés nacional e internacional gracias